Hermanos queridos, hoy es el segundo día del trigo pascual, muy intenso, muy fuerte, muy significativo, porque hoy celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como Jesús vivió lleno de su Padre, siendo coherente hasta el final, así lo va a manifestar en este momento injusto donde se conspiró para acabar con Jesús. Dejémoslo claro, celebraremos hoy la muerte del Señor. Leeremos la pasión que está en Juan 18, 19, 42. Léanla, la leeremos en la celebración de hoy a las 3 de la tarde. Haremos el viacrucis, haremos muchas cosas hoy, pero deténganse con esta idea que es la fundamental. Es que la muerte de Jesús fue injusta, fue una conspiración atroz entre los romanos, las autoridades religiosas de su tiempo, para acabar con Jesús. Eso hay que dejarlo claro. Pero esa conspiración tan dura y tan violenta, llena de muerte, de traición, de cobardía de sus discípulos, solo María y Juan estuvieron ahí al pie de la cruz y las santas mujeres. Toda esa experiencia tan dramática, ¿qué nos quiere decir hoy? Porque hoy, hasta los que no creen, se inclinan al misterio de amor de Dios en la cruz. ¿Qué significa? Pues que aún hasta en las circunstancias más fuertes, Jesús no dudó de actuar como Dios actúa, siempre amando, siempre dando la vida. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, en tus manos se encomienda mi espíritu. Todo está cumplido. Es el único que puede decir eso. El único que puede decir eso es Jesucristo. Todo está cumplido. Actué y viví como tú actúas. No podía vivir de otra manera que no fuera amando y dando mi vida. Y si por eso actúan con odio, injusticia, se vicia sobre mí, pues actúo amando y dando mi vida. Coherente hasta el final. Coherente absolutamente hasta en el momento más duro de la vida. Siempre todos los santos de todos los siglos y nosotros, contemplando al crucificado, contemplando el misterio de la muerte, misteriosamente nuestra vida encontrará un sentido especial. La enfermedad, la muerte de nuestros seres queridos, el fracaso y otras cositas más que nos duelen. Encontrar en ese misterio que aparentemente es de derrota la fuerza, como Jesús, para morir y vivir. Adoremos la Santa Cruz. Así lo diremos hoy. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y que la victoria de la cruz sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe todo el día en un día de silencio, de adoración, de acción de gracias y de profunda gracia que se nos dará hoy. Amén. Amén. Amén.